Hola bolsistas de éxito, bienvenidos a un vídeo más en este canal de youtube David Galán soy director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación e información bursátil y hoy estamos ante un vídeo muy especial, un vídeo diferente a lo que suelo traeros aquí pero creo que muy necesario te han mentido, te han engañado pero no sólo a ti bolsista de éxito ha engañado a cientos de millones de personas y voy a intentar que al menos a los bolsistas de éxito que seguís este canal no se engañen y sepáis la verdad es verdad que es una anécdota pero es una anécdota que marca o deja patente la ignorancia financiera en la que vivimos en los países latinos pero una ignorancia financiera colosal, gigantesca, elefantiásica desde aquí vamos a intentar aportar otro pequeñito grano de arena para intentar pues mitigar esa ignorancia financiera y que poco a poco pues vaya creciendo la cultura bursátil y les pido eso sí una ayuda que difundas este vídeo que estamos haciendo ahora me ha costado mucho el meter este vídeo porque tengo otro preparado para salir ya en el mismo día pero he dicho tengo que hacer un vídeo sobre esto así que os voy a contar como la mayoría de las personas que han leído esta noticia está viviendo en Matrix y la noticia es que Ronaldo rechazó unas botellas de Coca-Cola hizo un gesto apartándolas y cogiendo el agua como diciendo pues esto es más sano, hay que beber agua, ¿no? bueno, el gesto está muy bien aunque, bueno, pues aquí ya entrarían las dudas de si a un patrocinador de la Eurocopa que te permite a ti también cobrar mucho salario pues deberías de hacer esto o no, ¿no? o si la libertad de defender tus creencias pues va por encima te lo veo atentamente en comentarios, ¿eh? te pregunto ya esa primera cuestión si crees que ha hecho bien pues haciendo ver su postura sobre Coca-Cola, ¿no? siendo un patrocinador oficial de Coca-Cola pero este no es el tema el tema es lo que ha dado de sí esta noticia porque ha sido Training Topic Mundial portada de muchísimos periódicos pero de tirada millonaria esto lo han leído esta noticia cientos de millones de personas y por eso digo que hay cientos de millones de personas engañadas es un engaño que no les va a cambiar la vida pero me molesta un poco que vivan en ese lado de Matrix, ¿no? es que hay mucha gente que ahora mismo pues está viviendo engañada, ¿no? pensando que, bueno, efectivamente pues ha hecho un ademán Cristiano Ronaldo a esta marca y la compañía se ha hundido en bolsa es que esto es lo que creen ahora cientos de millones de personas porque ha sido portada de periódicos de todo el mundo de tirada enorme ha sido portada en vídeos de YouTube he visto ahora uno de un diario de Perú con 400.000 visualizaciones 400.000 personas que se creen que se ha hundido Coca-Cola en bolsa porque eso es lo que cuenta el vídeo más, pues millones de visitas que ha tenido en España en varios periódicos esa noticia vamos a ver cómo se ha tratado esta noticia en los medios de comunicación millonaria caída de Coca-Cola por el gesto de Cristiano Ronaldo y aquí vemos un gráfico donde parece que la acción se ha hundido luego explicaré por qué este gráfico no vale absolutamente para nada comentan aquí el mercado bursátil abrió a las 15 horas en Europa error, el mercado europeo abre a las 9 de la mañana y si el diario quiere referirse a que la bolsa americana abre por la tarde abre a las 3 y media o sea ya primer error de bulto, pero error garrafal bueno, todos nos equivocamos en ese momento la acción de Coca-Cola se encontraba en cifras cercanas a los 56.10 error, a 56.10 cerró el día anterior no se encontraba en ese momento cotizando en ese nivel y cayó durante el día no hubo una caída diaria desde que abriera 56.10 a que luego 30 minutos después, desde que abrió ahí, bajó hasta ahí no, el día anterior había cerrado ahí pero eso no significa que haya caído durante la sesión al día siguiente ya abre por debajo ahora vamos a ver un gráfico de verdad bueno, pues comentan que se desplomó que tampoco sería la palabra exacta para si esto fuera verdad que no lo es, de una caída de 56.10 a 55.22 un término desplome yo lo guardaría para caídas de verdad un 10-15% que se dan en bolsa de vez en cuando una caída de, no sé, el 1 y pico que comentan aquí eso es un chiste pero es que no cayó el 1 y pico por ciento y ahora lo voy a explicar dice, brutal caída del 1,6% es que, si usamos términos que no son los que tienen que ser pues podemos caer en el sensacionalismo, ¿no? yo ya sé que eso vende, de hecho este canal de YouTube podría tener muchas más visitas si yo hago vídeos todas las semanas de que va a estallar una burbuja y el mercado se va a hundir pero de momento me mantengo firme y sigo comentando pues que la tendencia es alcista desde hace muchos años y no hacemos ese tipo de vídeos de clickbait, ¿no? que tan de moda están bueno, pues aquí podemos ver que dice que ha perdido 4.000 millones de capitalización bursátil perdido 4.000 millones de capitalización bursátil probablemente está la única verdad de la noticia pero ahora vamos a matizar por qué en toda la prensa no solo en diarios deportivos como el que acabamos de leer aquí también podemos ver Cristiano Ronaldo rechaza una Coca-Cola y la empresa pierde casi 4.000 millones de dólares de valor en bolsa bueno, otro diario que se hace eco de la noticia podemos ver aquí el gesto de Cristiano que provocó pérdidas millonarias a Coca-Cola hombre, a ver la imagen de Coca-Cola no queda bien queda dañada, ¿no? no queda bien pero aquí el problema es lo que comentan de que la caída del 1,7 son casi 4.000 millones de caída de cotización y ahora voy a explicar dónde está la mentira pero bueno por último ver que esto ha sido noticia en todo el mundo y en cualquier periódico de tirada en España tanto sea de deportes como generalista, ¿no? ha sido noticia en todos los medios que han empicado que han empicado, ¿eh? es que ahora vamos a ver yo creo que ya es hora de ver el gráfico caen empicado este es un gráfico de Coca-Cola donde cada vela es un día de cotización entonces el caen empicado es esta sesión esta que ves aquí caen empicado que si cerró aquí al día siguiente que es el lunes cuando habla Cristiano Ronaldo y pasa este afer de Coca-Cola cierra aquí es que esto es mínimo fijaos, no hay más volatilidad que en fechas previas dentro de una tendencia muy alcista o sea, aquí no ha pasado nada Coca-Cola está en uno de sus mejores momentos bursátiles pero aquí casi no ha caído nada pero nada es que es nada y no es verdad lo que comentan de la caída y ahora voy a explicar por qué, ¿no? pero antes un nuevo vistazo porque quería enseñaros eso, ¿no? lo de caen picado, madre mía la polémica contra Coca-Cola provoca pérdidas millonarias a la empresa hombre, millonarias sí pero pocos millones Coca-Cola pierde 4.000 millones de dólares tras el gesto de Cristiano Ronaldo es mentira que haya caído por eso ahora lo vamos a explicar el sport, la espectacular caída económica de Coca-Cola por culpa de Cristiano Ronaldo hombre, no me parece muy espectacular la verdad y ahora lo voy a explicar este es un gráfico profesional ¿vale? es de los gráficos o es una plataforma de gráficos profesional de las que usamos los que nos dedicamos a esto de la bolsa yo no tengo otra dedicación que la bolsa desde hace ya más de una década bastante más de una década entonces fundamos nuestra web bolsajal.es en febrero del 2007 tenemos un premio que está ahí que sale una R a mejor escuela para formarse en bolsa y trading y por eso pues me veo en la obligación de explicar qué ha pasado de verdad aquí ha pasado simplemente la mala suerte la coincidencia fatal porque esto ha dejado retratado ¿no? a que los inversores no saben cómo funciona esto y los medios de comunicación los periodistas muchos tampoco no todos pero muchos no conocen cómo funciona esto del mercado la compañía Coca-Cola dio un dividendo y el dividendo se ajusta de la cotización del precio del precio de cotización si tú usas una plataforma profesional como es esta la plataforma ya te hace el ajuste automático a mí ya no me sale esa caída en la apertura porque realmente no existe el accionista cobra un dividendo no tiene sentido por lo tanto analizar un gráfico donde el día que da dividendo hay un hueco de caída de bajista porque ese día el accionista ha cobrado el dividendo tú como inversor que es lo que tienes aquí para analizar pues no tienes una pérdida monetaria porque lo que te cae la empresa en bolsa la cotización lo recuperas con el dividendo que has cobrado por lo tanto quieres ver el movimiento real del precio que ha caído una vez que ha ajustado el dividendo si es verdad que la compañía pierde capitalización pero porque decide dar un dividendo con lo cual la caída fue mínima en concreto esa caída millonaria del 1,60% 1,70% que lees en la prensa la caída real fue de un 0,34% eso es lo que cayó coca cola esa caída enorme gigantesca colosal brutal espeluznante es de un 0,34% y la del día siguiente por si pues todo el bombo que se le dio pues tuvo repercusión en la sesión siguiente pues tampoco el día siguiente cayó un 0,25% cuando el S&P 500 el principal índice de la bolsa americana bajó un 0,20% es decir prácticamente lo mismo nada una sesión muy tranquila ¿no? entonces 0,34% de caída es la realidad eso es lo que podemos achacar aunque bueno tampoco mucho porque el mercado americano está ahí un poquito parado tampoco es que coca cola se haya hundido con el mercado americano explotando al alza esos días no fue así ha caído un poquito bueno no pasa nada y puede que caiga más es verdad que esto le puede hacer un poco de daño reputacional pero lo que me preocupa es eso ¿no? la falta un poco de rigor de no el titular no es coca cola descuenta el dividendo y cae un un poquito más por lo de ronaldo ¿no? cae un 1,4% por el dividendo y un 0,34% porque el mercado ha caído no creo que ni sea lo de ronaldo ¿no? pero bueno seguramente se han vendido muchos más periódicos contando una historia que no existe ¿no? entonces ¿tú qué prefieres? alguno dirá David ¿para qué haces este vídeo? ¿estás machacando la realidad de matrix? yo siempre os digo lo mismo ¿no? intento daros la pastilla roja te estoy dando ahora la pastilla roja ¿no? si quieres vivir en matrix no enterarte de lo que pasa en bolsa este canal no lo debes de seguir prefieres sigue ahí lo que te digan por ahí gente que no tiene ni idea de los mercados que no sabe ni lo que es un ajuste de dividendo pero si quieres saber lo que pasa de verdad y no vivir en un mundo paralelo pues tómate la pastilla roja y acompáñame en este canal suscríbete ahí al canal dale a la campanita y no olvides darle a like y compartir este vídeo para llegar a más gente y hacer que esta gran familia pues no pare de crecer además me hace especial ilusión si somos capaces de contrarrestar en una pequeña parte porque obviamente este vídeo no va a tener la difusión de cientos millones de personas que han visto la noticia mal explicada sobre lo de Ronaldo y lo que ha pasado con Coca-Cola que no ha pasado prácticamente nada es la realidad pero nos haríais un favor si nos ayudáis a contrarrestar un poquito esa incultura financiera y bursátil y con todo el respeto a todos los periodistas que hacen una muy buena labor pero creo que cuando hablan de temas que no controlan deben de preguntar a algún experto que seguramente hay muchos disponibles en redes sociales incluso para preguntarles oye ¿qué pasó aquí? que yo antes de meter la pata me quiero bueno eso si no quieres buscar clickbait si quieres contar la realidad entonces yo creo que es bueno primero asesorarse o preguntar a algún experto para no meter la pata en temas que uno no controla yo de hecho no controlo miles de temas por eso pues no iría a una tertulia a hablar de temas que no entiendo de nada aunque los tertuliómetros están a tope de esto de hablar de temas que no se saben el otro día incluso de criptodivisas alguien que no tenía ni idea en la televisión en prime time entonces hay que intentar hablar de lo que uno sabe y si no pues oye para eso está otra gente que sí que sabe entonces bueno vamos a ver la realidad y cómo investigar esto cómo ver gráficos que ajustan dividendos por ejemplo si nos vamos a Investing que es una web muy utilizada para consultar cotizaciones Investing tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas por ejemplo es muy buena la app que te puedes descargar al móvil para seguir cotizaciones está muy bien es bueno los datos que da financieros bueno el de presentación de resultados de empresas no es tan bueno pero tiene datos empresariales bastante buenos tiene mucha información y es gratuito está muy bien pero luego pues tiene otras cosas que son mucho más flojas por ejemplo los análisis que la mitad son muy malos y luego pues tendría el gráfico que bueno están mejorándolo un poco porque por ejemplo ahora ya añaden aquí la opción de la D te marca cuando da un dividendo está bien pero el gráfico no está ajustado por dividendo no es un gráfico profesional pero por lo menos ya te está dando aquí una pista de ojo no te estoy haciendo el ajuste pero aquí te pongo una D en grande y si pinchas aquí te pone dividendo 42 centavos de dólar fecha ex dividendo fecha ex dividendo significa el día donde deja donde se ajusta en el precio con la mala suerte porque esto fue casualidad que justo ajusta el precio del dividendo que va a entregar el 1 de julio o sea tú lo vas a tener ingresado en cuenta si eres accionista de Coca-Cola antes del 14 de junio pues lo vas a tener ingresado el día 1 de julio pero se descuenta del precio el 14 de junio es habitual que se ajuste antes de entregarlo en España no tarda ese tiempo pero en compañías americanas pues sí puede tardar eso dos semanas entonces aquí podéis ver cómo se ajusta ese dividendo de 42 céntimos y la mayoría de periódicos de prensa de vídeos de youtube que han hablado de este tema y millones de comentarios en redes sociales que bien Coca-Cola se hundió por Ronaldo no, no es verdad el ajuste es por esto porque ha entregado un dividendo la mala casualidad del destino pues es que fue en la misma fecha entonces hay gente que ha pensado que la causa y la consecuencia pues ha unido en ese puzzle lo han unido mal las piezas no encajan pero han unido esa causa y esa consecuencia entonces no es la verdad la causa es esta que estáis viendo aquí ha habido un dividendo y si queréis usar gráficos profesionales os voy a dar dos opciones son gratuitos vale estas dos plataformas opción 1 Proural Time tienes aquí un gráfico de Coca-Cola está ya ajustado por dividendos fíjate que aquí te aparece ahí pone abajo datos históricos ajustados tras el dividendo del 14 de junio y aquí pues ya bien ajustado no hay esa caída de 56 y pico no es verdad porque ya están los 42 céntimos ajustados como veis el día anterior ya marca un cierre en 55,73 no en 56,14 o algo así que era entendéis el proceso es sencillo se ajusta ya el pasado el dividendo que ha entregado o que va a entregar se ajusta ya a partir de ahí el pasado del gráfico se ajusta porque no tendría sentido imagina que da 3 euros de dividendo a veces que pueden dar dividendos muy grandes pasó con Endesa hace años que te aparece un gap de 6 euros de caída Endesa cotizaba 21 euros creo que recordar y dio un dividendo no sé si de 3 4, 6 euros una barbaridad claro imagínate que ahí era un dividendo extraordinario imagínate que ahí te meten un gap de un 30% de caída que se hunde Endesa no nos hundió entregó un gran dividendo entonces no tiene sentido si tú eres un profesional o quieres hacer las cosas bien al analizar un valor que tengas el gráfico sin ajuste de dividendos esta es una opción ya veis lo hace bien lo ajusta incluso aquí te aparece dato histórico otra opción el Visual Chart que es el que yo utilizo más otra plataforma profesional gratuita bueno pues aquí veis lo mismo no hay caída prácticamente en gráficos que estén mal ajustados pues te saldrá aquí el máximo anterior y luego pues un hueco bajista con la caída del día en el que ajusta el dividendo no es el gráfico que deberías de analizar te dejo ahí arriba a la derecha un vídeo donde te explico tutorial todo sobre el Visual Chart cómo utilizarlo gratis para siempre te lo dejo ahí arriba a la derecha y explico además cómo utilizarlo como lo utilizo yo con tablas vinculadas que cambias de un gráfico a otro así de rápido ahora vamos a ver Coinbase ahora volvemos a Colgate luego Coca-Cola bueno pues te explico todo en ese vídeo que te dejo ahí arriba a la derecha así que bueno pues esta es la polémica de la semana ¿no? de Coca-Cola y de Cristiano Ronaldo te lanzo la segunda pregunta de esta semana vas a compartir este vídeo y vamos a intentar entre todos ayudar a que aumente un poquito la cultura bursátil comenta a todas esas personas a un par de ellas por lo menos de las que están diciendo que Coca-Cola un día en bolsa comparte este vídeo a ver si podemos ayudar y llegar a más gente para bueno pues aumentar un poquito ¿no? una pizquita la cultura financiera en países latinos que es donde pues vamos con un poco de retraso frente al mercado anglosajón ¿no? esta noticia bueno pues ha sido pues un ejemplo más de que de que nos queda mucho por hacer ¿no? para que la gente entienda mucho más lo que es la bolsa cómo funciona entonces sí ha bajado la capitalización bursátil porque ha entregado un dividendo Coca-Cola eso ya estaba descontado y era se sabía con meses de antelación que tocaba ahí el ajuste de dividendo y simplemente ha ajustado el dividendo y luego ha caído un pelín más como ha caído el mercado americano ¿no? y bueno puede que le haya afectado un poco el tema de Cristiano pues quizá pero vamos de ahí a los titulares que hemos visto y que nos hablan de hundimiento y que no tienen en cuenta la realidad que ha caído por el dividendo ¿no? creo que el país lo mencionaba como una posible causa no no es la posible es la causa el mercado pues prácticamente no ha caído nada Coca-Cola ha caído un 0,34% el lunes 0,34% que no es nada y un 0,25% el martes frente a un 0,20% del SP y esa es la historia o sea no hay historia pero bueno ¿quién soy yo también para quitar una historia que has hecho viral en todo el planeta? aunque pues ha contado una historia que no es la que es ¿no? como pasa muchas veces en esto de la bolsa por último contarte que los gráficos no se ajustan solo por dividendos se ajustan también cada vez que hay una ampliación de capital un split o un contrasplit por el mismo motivo te dejo aquí un vídeo a la derecha donde te explico que es un split y un contrasplit ahí arriba a la derecha lupa hacia arriba bolsista de éxito si has llegado hasta el final te espero y te leo ahí abajo en comentarios si le das ahí a la derecha suscríbete al canal si le das ahí a la izquierda te dejo el vídeo sobre los mejores brokers y ahí arriba un minicurso de introducción a la bolsa muchas gracias bolsistas de éxito y hasta próximos vídeos gracias 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 gracias